De las cosas bonitas que tiene Colombia es su sabor y cómo es que se le ocurre a un director de una orquesta colocarle a esa orquesta el sabor de una fruta tan conocida como la guayaba y que lo transmite además. Guayaba es una fruta tropical, 100% tropical y yo le quería darla, sí, muy sabrosa, le quería dar ese toque tropical a la orquesta y en su interior guayaba es muy tropical, entonces qué más que colocarle ese nombre guayaba y es una fruta muy propia de acá de Colombia. ¿Cuándo nace guayaba orquesta? A ver guayaba, la idea, la concepción de la idea como tal nace como en el 97, 98, empecé a darle esta idea, pues yo era manager de otras agrupaciones tropicales en Colombia, anduve por todos los escenarios y municipios de Colombia y me di cuenta qué era lo que le gustaba a cada gente, digamos a cada territorio, voy acá, sé que le gusta, los santanderes sé que le gusta, el tolima grande sé que le gusta, los llanos también sé que le gusta, entonces ahí empecé como a formar unos mosaicos, unas cositas para crear guayaba y así mismo tocamos nosotros. Bueno pues, guayaba dinamita, ¿para qué región es? Esta guayaba dinamita tiene una particularidad, comienza con dinamita del montón y termina con otro tema que es raspita, pero es de la sonora, de la sonora dinamita, entonces este tema es muy particular porque este tema realmente es para todo Colombia. Pura dinamita de guayaba orquesta. Pura dinamita de guayaba Y esto te ha empalado y te ha tornado en su engreida, hoy eres una perdida, una mujer del montón. Que se hizo la boca aquella, tan roja como un clavel La he visto palinecer, se está eclipsando su estrella Un montón, una mujer del montón eres tú Me aseguran que te han visto, con las mismas tiras de antes Tú que eras tan petulante, en el vestir y comer hoy Te acabaste cabuevela, no hay quien te vuelva a encender Un montón, una mujer del montón eres tú Una mujer del montón, del montón, una mujer del montón eres tú ¿Con quién? ¡Con Guayaba! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Ey! Carmen, se me perdió la cadenita Con el cristo y el lazareno Que tú me regalaste Carmen, que tú me regalaste Que tú me regalaste Carmen, que tú me regalaste Carmen, por eso no voy a olvidarte Si ahora te llevo dentro Carmen, muy dentro de mi pecho A ti el lazareno Carmen, a ti el lazareno A ti el lazareno Carmen, pero me queda tu retrato El lindo pañuelito blanco Y un friso de tu cabello Carmen, y un friso de tu cabello Y un friso de tu cabello Carmen, y un friso de tu cabello Y estos son los recuerdos Del carnaval barranquillero En mi kiosquito Si vieran aquella ingrata Esa que vivió conmigo La que busco otro marido Porque yo no tenía plata Si la vieran como anda con la misma ropa anda Con la misma ropa anda compadre Y ya se está poniendo flaca Lástima me ha dado al verla Deambulando por el centro Y dije pa' mitad adentro Te acabaste cago de vela Si la vieran como anda con la misma ropa anda Con la misma ropa anda compadre Ya se está poniendo flaca Y de rata Ya se está poniendo flaca Mala mujer Ya se está poniendo Guayaba tabaquera ¿De cuándo es y por qué se hizo? A ver, Guayaba tabaquera Viene del tercer Larga duración O el tercer CD de Guayaba Y se hizo en un homenaje A Rodolfo Icardi Lo saco en la típica Entonces Sacamos este tema Guayaba tabaquera Que es de tabaco y ron Y fue realmente un éxito total De Guayaba orquesta Señores y señores Les presentamos Guayaba orquesta Con tabaco y ron ¿Con quién? ¡Con Guayaba! Traigo la contra La contra Pura contra Para la mala mía Tabaco y ron Tabaco 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 y ron Tabaco 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 y ron Porque mande Mande Quien mande En el mundo siempre hablan Buena gente Mala gente El que niega Y el que hay gente Sabe un eso Indiferente Tabaco y ron Tabaco 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 y ron Tabaco Tabaco Pero tabaco Tabaco y ron Música 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 Quita esa mala gana compadre Que te va a matar esa amargura Esa amargura Esa amargura Música Lleva compadre tu cruz Y no se la besa a nadie Y no se la besa a nadie Y no se la besa a nadie Que todos ya llevamos una cruz Tabaco 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 Tabaco